15.000 votos de diferencia es lo que ha dado la victoria a Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista Español. Los militantes del PSOE han elegido a Sánchez como su secretario general con casi el 50% de las papeletas, con algo más del 90% escrutado. Segunda Susana Díaz con el 40% de los votos y tercero Pachi López con el 10%. Sánchez, líder del PSOE desde 2014 hasta octubre de 2016, volverá pues a encabezar la oposición en España.